No hay condiciones para brindar ayuda socioemocional a los niños y mujeres del Valle de Tambo. Así lo manifestó la ministra de la Mujer, quien agregó que 17 especialistas están a la espera para realizar su labor en la zona por temor a que se presenten nuevos actos de violencia, a pesar de que los seis distritos de Islay han sido declarados en estado de emergencia. Todavía no hay condiciones para que los profesionales se desplacen, estamos viendo. Hoy día se han restablecido las clases de los escolares, estamos viendo cómo esto va sucediendo en los próximos días para poder dar una respuesta adecuada. La titular de la cartera de la mujer sostuvo que no se ha recabado la suficiente información para emprender la campaña debido a que los gobiernos locales de la zona no la han proporcionado. No se tienen cifras de cuántos afectados estarían sin la respectiva atención. ¿Quién se le tiene que brindar esa información? ¿Cómo se tiene que recogerla? En principio, quienes son los líderes locales, las autoridades locales deberían proporcionar esa información y de lo contrario vamos a tener que organizarnos, no solamente el Ministerio de Mujer, sino varios sectores para poder recabar esa información. Eso es lo que estamos coordinando con la gobernadora. La ministra no quiso detallar para cuándo se tiene previsto iniciar con el trabajo de campo. El objetivo de esta misión es prestar soporte psicológico a los niños y mujeres que han sido testigos de los enfrentamientos en la provincia de Islay. Nosotros tenemos que organizarlo de acuerdo con la gobernadora regional y yo no quiero dar una fecha determinada, pero estamos ya tomando las previsiones necesarias. Estas declaraciones fueron brindadas en el marco de la presentación del noveno premio por la paz que por el conflicto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha decidido que Arequipa sea la primera ciudad donde se lance el concurso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!